Bueno, y quedas, esa gente que fue un género en un poderoso, ¿no? Sí, al final, bueno, no tuvimos esa convicción que tuvimos en Alcorcón, por ejemplo, de ir con todo o por todos los balones y no tuvimos tampoco la suerte de que nos entre más de un gol y bueno, hasta aquí la suerte. Bueno, era en teoría su propósito un candidato para Marlo Ascenso, un calendario que está siendo durísimo, ¿no? Alcorcón, ahora Córdoba, Depor, bueno, se sabía describirse en un inicio así, no sé en la cabeza mentalmente cómo está para un equipo tan nuevo. Sí, al final yo creo que toda la liga es complicada, ya no por el Córdoba, el Alcorcón o el Depor, sino que todos los partidos van a ser duros. Somos un equipo que al fin y al cabo se acaba de formar, mucha gente nueva, que ya nos conocíamos de antes, pero bueno, aún así al llevar dos, tres años sin jugar juntos, al final es más complicado. Yo creo que va a seguir siendo complicado, pero en una o dos semanas, ya la semana que viene tenemos que ir a por los tres puntos y no podemos permitirnos un punto o derrota. ¿Y si quiere decir importante sumar a Cantuá, te sumar victoria para ganar en porcianza? Sí, yo creo que al final si ganamos la semana que entra ya es un punto de inflexión para el derbi, y ya no solo para el derbi, sino para lo que resta de liga, que ya te digo, como te dije antes, que todos los partidos van a ser muy complicados. Estaba pensando que en lo positivo lo importante es que a pesar de los palos que recibís, reaccionáis, reaccionasteis en el Corpón, reaccionasteis también en la primera jornada contra el Sunset, después de ponernos con el resultado en contra, y hoy, siendo muy inferiores, o por lo menos a la sensación que daba en el partido, conseguís meteros y tener oportunidades de incluso conseguir el empate casi en el descuento. Sí, porque al final somos un equipo joven, como dijisteis antes, yo creo que eso no se lo podemos achacar al equipo, sino que creo que todos tenemos esas ganas de competir y de llegar a primera división, y creo que el inicio es este, y creo que vamos a competir en todos los partidos y que no nos vamos a dejar nada. Entonces, si nos meten uno, vamos a intentar empatar y meter el segundo, si nos meten dos, vamos a intentar meter tres, yo creo que vamos a ir a ganar todos los partidos y no darnos por vencidos nunca. Dos derrotas y un empate, pero vuestra fortaleza es incluso esa juventud, todo lo que podéis sumar va a ser a progresar, a coger experiencia, futbolistas que han sumado minutos y que os van a hacer más fuertes de cara al futuro sabiendo que esta gran temporada era durísimo. Sí, al final, bueno, somos un filial que es un equipo formador en principio, pero bueno, yo tampoco quiero estas dos derrotas, no las quiero ver como algo positivo, sino todo lo contrario, que al final son seis puntos que dejamos ya detrás, detrás y bueno, y con un empate al final llevas un punto en tres jornadas y es un poco, no por decir desastre, pero que yo creo que merecíamos más. Y bueno, ya te digo, como esta semana tenemos que ir a por los tres puntos, venir con un empate o con una derrota va a ser una decepción. Sí, yo espero que sí, al final ya lo dije en la primera jornada que la afición es un jugador más, siempre te ayuda a ese punto de, ¿cómo decirlo?, de enfoque más al partido, de ir a por más, de metes uno quieres ir a por el segundo, te meten uno quieres meter dos, al final yo creo que la afición es el jugador número 12 y creo que es mejor en Balaídos, al final es un campo más grande, mejor césped, un campo de primera división y yo creo que nos favorece. Bueno, sabíamos que era un buen equipo, estábamos trabajando con tranquilidad, sabiendo que obviamente teníamos enfrente a un gran rival, pero bueno, creo que nunca bajamos los brazos, creímos hasta el final, supimos un poco anteponernos al primer inicio de la primera parte que estuvimos un poco dubitativos, pero bueno, al final somos gente joven que tenemos que conocernos y tal, y bueno, poco a poco los partidos y la categoría te irán dando esa experiencia que quizá igual nos faltó en cierto tramo del partido, pero bueno, tranquilidad y confianza plena en el grupo. Hace ese gol pero chico un poco tarde, ¿no? A final no fue hacer el partido. Sí, la pena no fue que entrara cinco minutitos, diez minutos antes, pero bueno, al final el equipo, como te digo, no bajó los brazos, trabajó hasta el final y me quedo con ese buen sabor de boca que al final subimos dar la cara ante un gran rival. Decía Iker que no engañar en Ceuta, que sería una decepción. Bueno, al final tenemos que ir trabajando partido a partido, pero bueno, sí que es verdad que no tenemos que tener ansia por los resultados, pero sí que nos viene bien una victoria para llegar con moral a un partido importante en casa, pero bueno, no pensar más allá de ello. Ceuta este fin de semana, ganar tres puntos, alegría a nuestra gente y alegría para nosotros. Al todo redondear tu actuación, saliendo unos cientos de minutos, al caso de hoy, ¿tuviste ahí casi un 1 contra 1 en que el portero te ganó por 25 de las fechas que llegabas? Sí, sí, quizá no tuve la fe desde la primera arrancada en llegar a esa pelota, pero sí cuando vi que podía llegar empecé a apretar, apretar, pero el portero estuvo rápido y salió bien. Una pena, eso sí. ¿Cómo te estás encontrando ahora con muchos compañeros nuevos, con gente que tienes que adaptarte a ella en ataque, con Hugo, con Pablo? Y teniendo, no sé si en estos momentos, tal vez un rol un poco más secundario entrando desde el banquillo en muchos encuentros? Bueno, hay que tener tranquilidad, van tres jornadas de liga, el rol está por decir, si fuera la jornada 20 me echaría la mano a la cabeza, pero estamos en jornada 3, tengo que estar tranquilo. Y bueno, sobre la gente, es un grupo fantástico, todos son buenos, todos aportan, todos suman y bueno, me quedo con la gente buena, con lo que te suman día a día en la rutina y bueno, poquito más que decirte. ¿Qué te pide Claudio Giraldés, tal vez como el hombre más el tema de la caja del Celta? Que recupe la confianza en mí, que confíe en mí mismo y que trabaje para ello.